El ministro de justicia, Daniel Figalo, aseguró que no es ilegal que su colega de la mujer, Carmeno Monte, tenga acciones minoritarias en una empresa minera. Los detalles con Jimmy Chinchay y Luis Corrales. No hay ningún impedimento para que la congresista haya realizado, digamos, esta aproximación en un porcentaje minoritario en relación con una empresa que ella ha participado. De esta manera, el ministro de justicia, Daniel Figalo, defendió en algo a su colega del gabinete, Carmeno Monte, aseguró que no es ilegal ni inconstitucional, ni va contra el reglamento del Congreso el tener acciones minoritarias en una empresa minera. Lo que sí evitó hacer, Figalo, es dar un respaldo tácito a la ministra de la mujer. De todas maneras, un pronunciamiento mucho más firme y específico, no es lo oportuno, no es lo apropiado, no es lo prudente, dado que el Parlamento también está mirando estos asuntos. En esa misma línea estuvo el ministro del Interior, Walter Albán. Es un tema que no tiene que ver con su ejercicio como ministra, sino con una cuestión anterior. En consecuencia, eso se está dilucidando en los niveles en los que corresponde y yo no voy a pronunciarme más sobre eso. En una ceremonia pública, ambos enviaron saludos por el Día de la Mujer. Sin embargo, se excusaron de acudir al llamado, precisamente, de la ministra de la mujer. No lo sé, en realidad nosotros, me refiero al sector interior, tenemos una celebración interna. Yo tengo que dirigirme ahí en las próximas horas. No acudirá usted, ministro. También tenemos resolución, una celebración, pero veremos cuál es la agenda. Los ministros conversaron con la prensa tras la presentación del Plan Nacional de Control y reducción de la criminalidad patrimonial.